Y fíjate que como como diste hace unos momentos, Omar, los lugares en donde se puede donar, los centros de acopio, los centros de acopio, quisimos hablar con Fernando Rivera Muñoz, que es el coordinador nacional del voluntariado de la Cruz Roja Mexicana, a quien ya tenemos en la línea. Fernando, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oiga, lo que pasa es que queremos insistir mucho que, bueno, ya pasó una semana del temblor, pero estamos bastante lejos de haber pasado la emergencia. Ayúdenos a entender qué se necesita. Simplemente pienso, por ejemplo, en no olvidar que los bebés necesitan comida, que necesitan cereales, necesitan leche en polvo. Por favor, ayúdenos a hacer un llamado a quienes nos están escuchando para que hoy, con el pretexto que es Día Patrio, fin de semana patrio, pues hagamos patria donando y apoyando a los damnificados, ¿no? Así es. Hasta ahorita nosotros hemos apoyado, y la gente en general nos ha traído bastante ayuda, 516 toneladas, y de esas nosotros hemos entregado 343 y beneficiado a más de 85 mil personas. Pero, como dices, acertadamente, hace falta más. No es fácil soportar una situación como la que están viviendo nuestros hermanos en Guajaca, en Chiapas. Y lo que más necesitamos en términos de lo que es alimento es azúcar de un kilo, sardina, leche en polvo, y aceite de un litro. Esos son los cuatro productos básicos que ahorita están faltando. En términos de los bebés, los kits de bebés, necesitamos los alimentos en papilla, los cereales, mamilas, pañales, no, eso sí tenemos, pero lo que hace falta es todo lo de higiene del niño, que es el talco y el aceitito, ¿no?, para el bebé. Oye, veo muchos mensajes de que se requieren, además de los alimentos y lo que nos has descrito, tiendas de campaña, y veo que hay una campaña justamente para empezar a donar estas tiendas lo antes posible. ¿Ustedes también están recibiendo estas? Pues, mira, en términos de prioridad, nosotros estamos respetando los medios de vida, que es el alimento. Eso es lo que más quisiéramos que trajeran. Bueno, si traen las campañas que estén en buen estado, porque han traído unas que no están en buen estado, y eso también nos indifica a nosotros espacio, y pues repararla y todo eso, ¿no? Claro, es centrarnos más bien en los medios de vida, que es el alimento, que es así como lo básico, y tampoco tenemos un tema de agua allá, allá esa no es la urgencia, digamos, ¿no? Es el alimento, básicamente. Pues ahí está la cita, ¿dónde podemos consultar la información de qué se necesita, eh? Sí, en www.currojamexicana.org.mx, ahí está la lista y los avances con relación a... Le agradecemos mucho a Fernando Rivera Muñoz, Coordinador Nacional del Voluntariado de la Cruz Roja Mexicana, para que nos haya dicho qué se necesita. Vamos a un corte y volvemos. Gracias.